El 11 de noviembre celebramos San Martín de Tours. San Martín de Tours es el de la capa. Se cuenta que un día, paseando por Amiens, cuando él iba a caballo, un mendigo le pidió limosna y él le cortó media capa y se la regaló. A la noche se le apareció Jesús vestido con aquella media capa, mientras Martín oía estas palabras. A sus 55 años le hicieron obispo y predicó por toda Francia. Fue un defensor valiente de la fe. Dicen que nunca se le vio triste, que siempre en su rostro había una sonrisa.